Con el espectáculo Notas Urbanas, el coreógrafo, músico y bailarín de origen estadounidense Tuan Cochran, celebró en el Palacio de Bellas Artes 50 años de trayectoria artística, cuatro décadas de residir en México y 25 de su compañía Accent y Danza Contemporánea. Con una gala de seis creaciones dancísticas, Cochran agradeció a México la hospitalidad y el apoyo que se le ha brindado para desarrollar su arte. México me ha regalado una familia, alumnos y la oportunidad de colaborar con grandes artistas que me han enseñado todo y me dedico con tantos amigos queridos como ustedes. Para este México, para ustedes, mi más profundo agradecimiento. El espectáculo, que es una metáfora de las relaciones de la vida moderna, contó con la participación de músicos, bailarines e iluminadores, quienes lograron armonía y plasticidad en todo momento. Accent y es un grupo independiente de danza contemporánea que propone una renovación continua del movimiento en busca de nuevos estilos y formas de expresión. Su coreógrafo y director artístico, Tuan Cochran, también se ha destacado como pianista, pues desde los ocho años empezó su carrera musical, lo que le ha valido ser dirigido por reconocidos directores realizando conciertos por Europa, Estados Unidos, México, Canadá y la ex Unión Soviética. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Jaime López, Notimex.